¿Qué es la frontera con Venezuela? ¿Qué es la frontera con Venezuela? Pero desde el punto de vista político, ¿cómo se está manejando ese tema en la frontera, doctor Mantilla? Doctor, usted está en lo correcto. Partamos del siguiente hecho y es que la frontera hoy en día es incontrolable. Y el gobierno creo que ha hecho bien en admitir en un sentido pragmático, humanitario, dar este estatuto con unos retos enormes, porque lo cierto es que la frontera no está controlada ni por el gobierno venezolano ni por el gobierno colombiano. Está controlada por grupos al margen de la ley y hoy en día el 58% de las personas venezolanas que viven en Colombia están en la irregularidad. Más de un millón de personas están en la irregularidad y eso es un caldo de cultivo para múltiples problemas. Uno de ellos, por supuesto, asociados al crimen. Desde luego, más de un millón de venezolanos están en la informalidad y ese es un problema que tenemos que enfrentar y el gobierno ha tomado una decisión valerosa, pero nada fácil de ejecutar. Cuando la frontera sigue ardiendo, porque el gobierno dice, bueno, es de aquí en adelante, pero ya no vamos a permitir que vengan más refugiados. ¿Y eso cómo se va a hacer, doctor Mantilla? En una frontera que arde entre el narcotráfico y la pobreza y la miseria. ¿Qué se va a hacer? De acuerdo, el gran reto acá se llama identificación biométrica. El gobierno Inmigración Colombia está en deuda desde hace muchos años de implementar el sistema de identificación biométrica como lo hacen países como Turquía, como Alemania, como inmigrantes. Mientras nosotros no implementemos este sistema y no tengamos la posibilidad, por ejemplo, de saber quién entró en enero o en febrero o el año pasado o este año, pues de alguna manera no vamos a poder gestionar ni controlar ni elaborar ningún tipo de control migratorio. Doctor Mantilla, ¿y cómo decirle a la gente que se está muriendo de hambre en Venezuela que no venga porque la protección solamente se le dará a los que ya llegaron, pero no a los que están por venir? A ver, ¿eso cómo se maneja desde el punto de vista de moral política y desde el punto de vista práctico? Muy difícil, muy difícil hacerlo. En primer lugar, porque considero personalmente que hay un reto enorme y es restablecer relaciones diplomáticas con un país que, por supuesto, pues un régimen en la dictadura que es muy distinta y que de alguna manera es hostil, pero mientras no haya alguna posibilidad de gestionar bilateralmente ciertas políticas fronterizas va a ser muy difícil. Y en segundo lugar, también pues tener en cuenta lo que la pandemia significa para Colombia, para Venezuela, para América Latina en general en términos del desempleo, ¿no? Creo que hay un reto enorme y justamente también por eso creo que es destacar la decisión del presidente Duque de hacer esto en este momento. Bueno, doctor Mantilla, desde los Estados Unidos dijeron que este es un gana-gana, que gana Colombia, que ganan los refugiados que vienen de Venezuela, todo el mundo gana, pero no es fácil, no es fácil en ningún sentido porque esta gente que llega necesita un techo digno, necesita un espacio para trabajar, necesita tener manera de comer, de recibir recursos, de buscar un empleo y eso no se hace de un minuto para otro. Uno se dice, yo voy a coger un millón de personas y eso, ¿cómo las incorporo a la sociedad y cómo y cuándo las vuelvo productivas como merecen ser y como debe ser, doctor Mantilla? ¿Hay un plan sobre eso? No creo que haya un plan sobre eso y creo que ahí va a haber uno de los mayores retos que vamos a ver en los próximos años y es el tema de la xenofobia. Para nadie es un secreto que la xenofobia está aumentando en Colombia y el rechazo a la migración venezolana está aumentando. Ciudades como Cúcuta, que por ejemplo tienen más del 60% de la gente en la informalidad, maicado, que usted sabe mejor que yo, que es un tema supremamente complejo de pobreza, de miseria, eso va a ser muy complicado y hay que realizar e implementar y yo supongo que ahí hay muchos recursos de la cooperación internacional, de los países, por ejemplo, como Estados Unidos que están apoyando esto, que deben llegar para el tema de gestionar la migración, gestionar el tema de xenofobia, porque si es lo contrario, yo creo que vamos a ver temas muy complejos de violencia, de rechazo, de segregación y por supuesto pues hay una política, ¿no? Eso ya es otro tema distinto y es el tema de la reactivación económica, de cómo nos recuperamos de esta debacle que nos ha traído la pandemia. Doctor Mantilla, dos millones de venezolanos no se vinieron para Colombia por acaso, por casualidad, porque les dio, diríamos aquí coloquialmente, la ventolera de venirse para Colombia. Se vinieron para acá porque no les quedó más remedio, porque la vida en Venezuela es imposible, porque Venezuela se debate entre el hambre, entre las necesidades, la falta total de recursos humanitarios para que la gente sobreviva y de una situación dramática causada por el narcotráfico que es el comienzo de todas estas desventuras. Doctor Mantilla, y el narcotráfico se está apoderando de la frontera con Venezuela como se está apoderando de la frontera con el Ecuador. No sería lo primero que habría que hacer combatir a fondo el narcotráfico para abrirle expectativas a otros tipos de vida, a una forma distinta de producción de la gente y de producción agrícola y de producción industrial y para que la informalidad no siga campeando a sus anchas en esos territorios. De acuerdo, de acuerdo con usted. Permítame decir lo siguiente, hay un tema ahí muy importante y es el tema con Ecuador y con el Perú. Esos países tienen política de puertas cerradas y lo que estamos viendo es que muchos millones, digamos, o miles de venezolanos mejor, que intentan descargar a Chile a Argentina están estancados iniciales, están estancados en el puente fronterizo de Rumichaca, en el Nariño, en Putumayo y eso es desde luego una crisis para nosotros. Ahora bien, el tema del narcotráfico, sin duda, yo creo que hay un tema ahí muy importante que gestionar y la verdad, doctor, es que el tema de la guerra contra las drogas que ha fracasado y países como en Europa, en Estados Unidos, que están avanzando hacia la legalización, yo creo que ahí nos hemos quedado cortos en buscar otras alternativas en el tema de desarrollo, en el tema de consolidación de la gobernabilidad para poder desarrollar ese tema. Si no, si nos quedamos en la fumigación, pues no lo vamos a lograr. Y hay un tema aquí de gobernabilidad, de diálogo social, de creo que el gobierno lo ha hecho muy bien en el tema, por ejemplo, de desarticulación de grupos criminales, ¿no? Los golpes contra, en el caso de la frontera venezolana, contra los pelusos, contra los rastrojos, contra el EPL, ha sido constante, pero mientras siga existiendo ese tema de incentivos para cultivar hoja de coca, pues no estamos realmente haciendo nada. No estamos haciendo nada, pero algo tiene que venir primero. Y uno pensaría que mientras no haya un programa a fondo de erradicación de los cultivos para abrirle espacios a una economía racional, a una economía formal, pues uno no empieza por el comienzo. Uno tiene que empezar por el comienzo y el comienzo es erradicar la maldita cocaína, la coca y la cocaína que se produce. Porque es un medio, ¿por qué razón hay tanta violencia en Venezuela? ¿Por qué razón hay tantas desigualdades? ¿Por qué razón hay tanta muerte? ¿Por qué razón se dan las circunstancias que expulsan a los venezolanos de Venezuela hacia Colombia? En gran parte por el narcotráfico que va de Colombia a Venezuela, donde tienen Venezuela alta receptividad por lo que se llama el cartel de los soles en la ruta de la cocaína hacia los mercados del mundo. Esa es nuestra tragedia, la cocaína. Y eso se debe ver con mayor razón en las fronteras, doctor Mantilla. De acuerdo, de acuerdo con usted. Venezuela está fracturado, absolutamente fracturado económica y socialmente. Yo quiero llamar la atención sobre esto y es que mientras el tema venezolano y la transición y la dictadura no acabe, nosotros no vamos a poder solucionar el tema de la migración. Eso es clarísimo. El tema de la migración venezolana pasa por un cambio de régimen en Venezuela. Primer punto. Segundo, con el tema de la cocaína, desde luego que es así. Hay una violencia que está cundiendo al país en Catatumbo, en Nariño, en el Pacífico, en el Bajo Cauca antioqueño. Usted lo sabe mejor que yo. Y es un tema asociado con el tema de la cocaína. Pero hay otros mercados ilegales que deberíamos ponerle esa atención. El tema de la minería ilegal, el tema de la extorsión, el tema, por ejemplo, del secuestro que se está habiendo activado en el Cauca. Entonces, hay un tema de política de seguridad que hay que ajustar y ojalá el nuevo ministro de Defensa lo haga. Pero hay también un tema de relaciones diplomáticas y de negociación en Venezuela que también hay que ajustar en términos de el cambio del régimen en Venezuela. Doctor Mantilla, el gobierno de los Estados Unidos se manifestó con respecto a Colombia por primera vez para decir que el presidente y el gobierno colombiano tiene que parar el asesinato de líderes sociales. Pues todos estamos de acuerdo en que ese horror hay que pararlo. Pero ¿cómo se para eso sin cortar la fuente de toda esa desgracia que es la producción y el mercado de la cocaína? ¿No hay que empezar por el comienzo? ¿Volvemos a insistir en el tema? Mire, yo quiero decir lo siguiente, y yo creo que el país debe entender lo siguiente, y es que este año, el año pasado, tuvimos la tasa más baja de homicidios en los últimos 40 años. Eso es importantísimo. El país, la violencia en el país está disminuyendo. Ahora bien, otras formas de violencia asociadas al conflicto armado, que pensábamos que lo habíamos superado como ejecutamiento forzado, masacres, asesinato de líderes, incidentes con una satipersona, viene subiendo. Entonces, focalicemos, prioricemos. Ahí están el tema de los PDD, el tema de los municipios complicados, y por supuesto creo que hay un tema también, lo que usted menciona es absolutamente cierto, el tema narcotráfico, pero también hay un tema que nosotros debemos expurgar, que usted lo ha hecho antes, mejor que nadie, y es el tema de la relación entre mafia, política y narcotráfico. ¿Por qué? Porque yo sí creo que aquí hay un tema de intereses locales asociados al asesinato de líderes, de excombatientes, lo que usted quiera llamarlo, que es el tema de por qué las élites locales del país se han nutrido tanto de las economías ilegales, y no quieren soltarlo, y no lo van a soltar, y ahí hay un desafío gigante. Bueno, doctor Mantilla, y pues entusiasma mucho la estadística que usted nos da de que tuvimos la más baja tasa de homicidios en 40 años, pero no se le olvide que tenemos en Argelia, Cauca, la más alta tasa de homicidios de ningún poblado en el mundo. Estamos por encima de los peores lugares de México, estamos por encima de Caracas, estamos por encima de los infiernos de inseguridad que hay en el mundo, en un pueblecito que se llama Argelia, Cauca, y eso es puro narcotráfico, eso es cocaína, doctor Mantilla. Permítame decirle esto, estoy de acuerdo con usted, Tibú, Tibú que hoy en día usted va a Tibú y Tibú es una ciudad en Catatumbo, ya no es un pueblo, pero nosotros, el Estado colombiano, nosotros no somos Ruanda, no somos un país, no somos Somalia, nosotros tenemos la capacidad de intervenir con política social, con la fuerza del Estado y hacerlo. La pregunta es ¿por qué no lo hemos hecho? Esa es la pregunta que hay ocho, no, hoy nosotros Colombia tiene la capacidad de intervenir estratégica y quirúrgicamente en los municipios que queramos. ¿Por qué no se ha hecho? Yo aún lo sé. Bueno, esperamos que se haga. Nosotros insistimos en que la cocaína tiene que ser el objetivo fundamental, sin dejar de lado todos los planes de desarrollo de Uribe con los resultados maravillosos que el país y el mundo conocen y reconocen de una gestión presidencial que fue más que brillante. Hay que hacerlo, manos a la obra. La situación en la frontera es como nos la describe el doctor Jorge Mantilla. No puede ser más peligrosa una situación que podríamos calificar sencillamente de explosiva.